Salió este gran juego y me he dado cuenta que no he hecho un video haciendo un review, calificando ciertos aspectos del juego. Por supuesto, según mi opinión. Así que este será el video del review de FNAF 4. Estará dividido el video según el área que me toca hablar. Así que comencemos. FNAF 4 El de los 8 bits y el 3D Para empezar, hablar de esto es muy complicado. Bueno, tienes que saber antes que Scott hace todo. El anima. El es el diseñador. El es el creador de todo esto. Solo él y su inteligencia. Ya sabiendo todo esto. Ok. Hablar de los gráficos del juego es hablar del estilo que ocupa. Pero a mi opinión, no me quejo de nada. Para mí, tienen buenos gráficos para la altura donde está Scott. Un desarrollador independiente. Además, el juego fue creado con un Real Engine 4. El mismo con el que se creó Gear of War. Así que yo en mi punto de vista, tiene buenos gráficos y no me quejo de nada. Llegamos a un apartado muy importante. Para mí, la jugabilidad. Sabemos que Scott, cuando saca un nuevo Final Fantasy Freddy's, nos regala nuevas cosas en la jugabilidad. En esta vez, la cambió por completo. Y utilizó una manera muy antigua de jugarlo. Que fue creada para juegos de 16 bits. Que en resumen, utilizó la técnica de hacer click e ir. Pero lo nuevo de esto, es que tuve animaciones para hacerlo. En juegos anteriores, esta técnica no las tenían. Eso es lo nuevo de esta área. Además, esa jugabilidad es agradable para mí. Que yo les dije que iba a ser de esa manera. Y al final, así fue. Pero es una jugabilidad muy linda. Que no me molestaría si estuviera en juegos posteriores. La verdad, es que para mí, este es el mejor juego de Final Fantasy Freddy's. No sé si diré esto de nuevo, si hubiera un quinto juego. Pero es que en cada juego, Scott nos sorprende. Y a mí, me hace decir eso cuando sale un juego nuevo. Que por supuesto, él hace. Su jugabilidad es una de las que más me encanta. Siempre tiene sus rasgos principales. Click and point. Solo con más jugabilidad. Que cualquiera como yo, lo disfrutaría. No me queda nada más que decir. A ti, ¿qué te pareció el Final Fantasy Freddy's 4? Regálame un gran like para así apoyarme y animarme a hacer más videos como estos. Compártelo con todo el mundo. Sígueme en mis redes sociales y suscribirte a este canal por más. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!